¿Estás cansado de que tu Wi-Fi se desconecte solo? ¿Estás viendo una película, jugando un juego online o trabajando en un proyecto y de repente te pierde la conexión? En este video te voy a enseñar cómo solucionar este problema de una vez por todas desde soluciones más sencillas hasta las más complejas. ¿Estás listo para despedirte de las desconexiones Wi-Fi? ¡Comenzamos! Tenés buena señal, pero sin embargo el Wi-Fi se desconecta solo. Esto es muy molesto cuando estamos haciendo algo importante. Y siempre que se escorta el Wi-Fi o funciona mal, estamos haciendo algo importante. Si bien estos problemas son muy frecuentes en PC de escritorios o notebook como la que tengo acá, este video te va a servir para todos los dispositivos del hogar. Te voy a dar 5 consejos para que pongas en práctica. Trata de hacer paso a paso cada uno de ellos como te indico y vas a ver cómo todo funciona muy bien. Empezamos con el primer consejo, pero antes si tenés dudas con respecto a... No sé, si no sabés bien qué es un switch, un repetidor, un punto de acceso, no sabés cómo conectar el cableado de redes, todo eso, acordate que hay un curso que está acá en la descripción, un curso online hecho 100% en formato video. Comproba la señal Wi-Fi. Este es un consejo básico, pero para tener una buena base te lo quiero mencionar. Fijate de que tengas buena señal Wi-Fi, que el router esté ubicado en un punto que llegue al dispositivo que querés conectarte y que haya la menos cantidad de obstáculos posible. Después te comento que tenés la banda de 2.4 GHz y 5.8 GHz para elegir. Esto lo haces desde las opciones del router o desde el sitio web de tu proveedor. Se puede generalmente configurar desde allí. La banda de 2.4 GHz vas a tener mucho alcance. La señal va a llegar bastante lejos, pero vas a recibir muchas interferencias electrodomésticos. Interfieren con la señal de 2.4 GHz y no vas a tener muy buena velocidad. Si tenés contratado 100 MB, 300 MB con la banda de 2.4, seguramente apenas superes los 50 MB con toda la furia. Para más velocidad te recomiendo que te conectes a la banda de 5.8 GHz, vas a tener muchísima más velocidad. Vas a llegar sí o sí a la velocidad contratada, pero vas a tener menos potencia. Vas a necesitar estar más cerca del router. Si querés ver un video muy divertido que hace un tiempito nomás, te lo dejo acá arriba, en el cual ponía a prueba un mito que contaba cómo mejorar la señal del router para que emita más lejos la señal Wi-Fi utilizando papel aluminio. Y es un mito que puse a prueba en el video que está acá arriba. Siguiendo el mismo consejo, hace una prueba de velocidad cableada a una computadora de escritorio o una notebook. Conecta un cable de red y hace una prueba, por ejemplo, del sitio web speedtest.net. Ahí vas a poder ver la velocidad. Si no llegás a la velocidad contratada en cualquiera de los equipos que haga las pruebas con cable, no por Wi-Fi, ahí sí te recomiendo que reinicies el router, hagas la prueba nuevamente. Y si sigue funcionando mal, ahí te comuniques con el proveedor, porque el problema seguramente podría estar desde la línea municipal de tu casa hacia el poste. Es un tema que tienen que solucionar ellos. Si por cable funciona bien, pero por Wi-Fi no, seguí con el siguiente consejo. Ahorro de energía. Este consejo ponelo en práctica si tenés una notebook o PC de escritorio también. ¿Por qué no? Tenés que ingresar a panel de control. Typea panel de control. Una vez que estás en panel de control, poné para ver la vista, no por categoría, sino hay íconos grandes. Y tenés que ir a centro de redes y recursos compartidos. Dentro vas a cambiar configuración del adaptador y buscas el adaptador que sea el Wi-Fi. No el cable, por ejemplo, Ethernet. No, esta es para conexiones cableadas. Después hay conexiones virtuales. Todo esto no le das bolilla. Por ejemplo, yo estoy conectado al Wi-Fi 5G. Vamos a ir a propiedades. Este es el de las propiedades del adaptador. Este nombre va a variar según la marca de tu equipo. Vas a ir a configurar. Te vas a ir a administrador de energía. Y vas a destildar la opción que dice permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía. Para tener menos problemas de desconexión, que todo funcione al máximo rendimiento, te recomiendo que desactives esta opción. Aceptas y listo. Reestablecer TCP IP La pila de protocolos TCP IP es un conjunto de software que se encarga de gestionar las conexiones de red en un ordenador. Cuando se produce algún problema con esta pila TCP IP es cuando se producen estos inconvenientes de red y de conexión. No te podés conectar a internet, se pierden paquetes y obtenés una conexión bastante inestable. Para solucionar esto, vamos nuevamente a la computadora y ejecutamos el símbolo del sistema. Es tipear símbolo y te lo pones acá, símbolo del sistema. Te recomiendo que lo ejecutes acá donde dice ejecutar como administrador. Y vamos a tipear el siguiente comando. Net sh int ip reset. Le damos enter. Va a restablecer. No le hagas caso si te tira algún error de por medio. Tiramos exit para salir. Y reiniciás la computadora y probás si todo funciona bien. Actualizar controladores y firmware. Tenés que buscar firmware actualizado para tu router. El que tengas. Eso, la forma de hacerlo va a depender de cada uno. Cada marca y cada modelo es diferente la forma de actualizarlo. Pero bueno, si querés saber cómo acceder al router y cómo manejar las opciones básicas. No lo voy a hacer en este video porque sería un video larguísimo y lo tendría que dedicar exclusivamente a eso. Pero ya hice un video dedicado a la configuración del router. Y si tenés dudas te lo dejo acá arriba también en donde te mostraba cómo acceder a tu router. Actualizar los controladores de la placa wifi. En este paso tenés que buscar el modelo de la notebook. Esta por ejemplo es una Acer Nitro 5. Tiene unos números más que está del lado de abajo. Lo buscas en Google. Te va a llevar al sitio web. Y ahí vas a ir hasta la parte de descargar controladores. Y ahí vas a poder descargar el driver correspondiente. En una computadora de escritorio pasa lo mismo. Tenés que buscar la marca y el modelo de tu placa base. Y ahí vas a poder ingresar y descargar los controladores. Si no sabes el modelo de tu placa. Bueno, abrí el gabinete. La forma más fácil de abrirlo. Mirá la placa y ahí siempre está escrito. Si no con algún software te podés apoyar para buscarlo. Si hasta acá no pudiste solucionarlo. Si todo lo demás falló. Bueno, primer consejo que te quiero dar extra es. Reiniciá todo. Pero todo es absolutamente todo. Modem, router, puntos de acceso, televisores, celulares. Apagá todo para que solo se vuelva a acomodar el router cuando inicie y pueda asignar direcciones IP de forma correcta. Algo que a mucha gente no le da bolilla. Pero si tenés un problema serio de conexión. Chequea que el cable de entrada esté en buen estado. Cable de entrada me refiero a la conexión de vía cable coaxial que ingresa a tu domicilio. O el cable fino de fibra óptica. Depende de la conexión que tengas. Chequea que ese cable vaya hacia el poste de tu proveedor de forma correcta. Y que en el camino puede pasar que esté aplastado, que tenga algo que lo apoya, que esté doblado en una esquina. Eso lo tenés que chequear. Si nada de esto tampoco te funciona lo que tenés que hacer es llamar al proveedor para ver si hay algún problema en la zona. Tal vez te estás volviendo loco. Me ha pasado recientemente y el problema era que estaban haciendo algún trabajo en alguna caja de conexión de mi proveedor. Y yo acá reiniciando todo, volviéndome loco. Y nada, tenés que llamarlos a ellos y que te lo tendrían que solucionar. Si no te lo solucionan, bueno, el consejo que te quiero dar drástico es cambia de proveedor. No pasa nada. Proba con otro proveedor y vas a ver si te conviene o no. Si te gustaron estos consejos no te vayas sin antes dejar un me gusta. Y mirate algunos de estos videos de tecnología que seguramente te van a encantar. Soy Cabra y nos vemos en el próximo video.